Y así lo mueve mi gente Mátele a la Bonfil, arriba a la Bonfil Chula Yeah Pa' si mami Muévete Morena, muévete Morena Y que me suene bonito Audio Sistema para acá Biencito ¿Te supone que este enします? Subtitulado por Jnkoil No iaса lost Y donde andamos los dueños de las mujeres Donde andamos los hombres Y los no tan hombres Ay hermoso Báilale, síguele zapateando en la pista Llegó el son del burro ¡Loco! ¡Loco! Y que bonito es lo bonito Lástima que sea un poquititito Y que me suene bonito 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 Lenny Sammy ¡Eso! ¡Eso! ¡P�! ¡Eso! ¡Arriba la bombil! ¡Arriba la bombil! ¡Eso de fiesta! Ya se cansaron ¿Verdad que no? Sobrino, y a ver que tal baila la gente de la Bonfil De los zones natos de nuestra costa chica de Guerrero Que me suene bonito, bonito Se llama el son del torito Y la Bonfil la baila así ¡Que se vea la algarabía! ¡Eso! ¡Báilate, báilate, 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 báilate! ¡Báilate! ¡Báilate, báilate, báilate! La gente que los visita de delante, los amantes de Barra Vieja, bienvenidos Y el personal de San Andrés, eso Con mucho cariño para la señora Mónica ¡Dalos todo, dalos todo, baby! ¡Esto! ¡Para la gente de la posa! ¡Como pasa, como pasa! ¡Eso! ¡Víctor! 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 Y eso es talento del pueblo Y eso es talento del pueblo ¡A ti, mami! ¡A ti, mami! ¡A ti, mami! Y eso es talento del don Juan Morales Para mi compadre José Contreras y esposa ¡A ti, mami! 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 ¡Gracias!